Ya estamos al aire en se dice por ahí el programa de la defensoría de las audiencias de canal 22 sus derechos a su alcance y saludo con muchísimo gusto a mi colega compañera amiga Mercedes Olivares ¿Cómo estás? Estoy maravillosamente contenta sobre todo por estar aquí con usted que sabe que lo admiro y con estas maravillosas audiencias de canal 22 en se dice por ahí por favor escríbanos envíanos sus sugerencias quejas o cualquier comentario que le genere la barra de programación de canal 22 y de MX nuestro cine recuerde que esta defensoría está para servirle bueno pues entremos en materia mi admiración es mutua Mercedes y muy a gusto aquí de estar con nuestras audiencias se dice por ahí que la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niñas niños y adolescentes puede afectar el goce de sus derechos entre estos sus derechos como audiencias es importante recordar que México es uno de los países con mayores cifras de sobrepeso y obesidad infantil cerca del 40 por ciento de las niñas y niños en edad escolar y casi el 44 por ciento de los adolescentes viven con esta condición lo cual puede convertirse en un problema de salud para ellas y ellos en los años siguientes una de las causas de esta situación es el consumo de exceso de calorías de sodio de azúcares y grasas no saludables en productos a los cuales se puede acceder muy fácilmente y que son ampliamente difundidos a través de atractivas campañas publicitarias en radio televisión y de manera cada vez más numerosa seguramente usted lo ha visto en los medios digitales donde se logra un impacto significativo en la población infantil un estudio realizado por unicef revela que niñas y niños son especialmente vulnerables a la publicidad ya que citamos particularmente los menores de ocho años no son conscientes de la intención persuasiva del material publicitario al que se exponen incluso cuando estos se presentan de forma explícita la unicef también es contundente al afirmar que la infancia no había estado tan expuesta a la publicidad de alimentos y bebidas incluida la comida chatarra como ahora sucede de una muestra de 884 niñas y niños y adolescentes entrevistados el 69 por ciento estuvo expuesto a por lo menos un anuncio de alimentos y bebidas y casi el 96 por ciento de los anuncios fueron de alimentos y bebidas no saludables principalmente comida rápida pastelillos o panes dulces botanas y bebidas endulzadas con base en recomendaciones de la organización mundial de la salud méxico reforzó desde 2014 la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niñas niños y adolescentes pero ha sido insuficiente la industria se ha valido de los vacíos legales para promover sus productos no saludables a través ya lo sabe usted regalos patrocinio de eventos benéficos la utilización de influencers en la publicidad también vemos publicidad de los videojuegos el uso de las redes sociales así como juegos y aplicaciones diseñadas a partir de la información que dejan los usuarios al navegar en los entornos digitales de igual manera si bien la programación televisiva limita la exposición a publicidad a las niñas niños y adolescentes no cubre programas que también son vistos por ellos ni los horarios en donde más suelen ver la televisión por lo que no sólo se vulnera la política pública de salud que desarrolla el estado sino también los derechos humanos incluidos los derechos de las audiencias infantiles estamos pues ante un tema muy relevante que requiere un nuevo andamiaje legal pero también la participación activa de usted de las audiencias para hablar de ello hoy en el estudio nos acompaña simón barquera director del centro de investigación en nutrición y salud del instituto nacional de salud pública vamos la más cordial bienvenida en canal 22 a simón barquera maestro es un honor tenerlo aquí sobre todo con este gran tema me permite iniciar la entrevista claro que sí un gusto estar con ustedes gracias gracias en verdad muy honrados porque se considera que la publicidad en general de comida chatarra vulnera los derechos de nuestras niñas niños y adolescentes bueno hemos visto que tenemos un problema enorme en méxico una gran carga que generan estos productos alimentos malsanos al desarrollo del país a la enfermedad una gran carga los sistemas de salud y una de las formas en las que consiguen estas compañías que estos productos sean muy consumidos por niños es pues dirigiendo a ellos publicidad es publicidad que modifica las conductas de los niños y que los hace desear una serie de productos que no les hacen bien a la salud y nosotros tenemos que hacer algo tenemos que proteger a los niños de esta actividad que tenemos doctor barquera regulado y que no tenemos regulado en relación con este tipo de publicidad digo yo veo que tenemos cierta regulación en radio y televisión abiertas todavía hay vacíos no sobre todo ahí el tema de los profesores ahorita nos si nos puede decir algo pero en el mundo digital en el mundo de las redes parece que hay una especie de anarquía sí sí totalmente el lo que se tiene regulado es muy insuficiente para lo que sabemos que logra la publicidad digital dirigida a niños la 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 ahorita por ejemplo se regulan algunos horarios o se regulan algunos programas pero sabemos en la televisión y en la radio por en la televisión y radio sí pero sabemos que los niños ven muchos más programas los niños ven musicales ven programas familiares ven deportes ven telenovelas la rosa de guadalupe no no quisiéramos pero lo hacen y entonces la exposición pues debe ser en horarios muy estrictos y no sólo eso como mencionabas hay otros campos de los medios donde la regulación es prácticamente inexistente como la la publicidad digital que nosotros hemos evaluado es impresionante es ver que los niños en menos de una hora en 50 minutos de estar en frente a una pantalla de su celular o un tablet hasta más del 70 por ciento llegan a ver un comercial o un anuncio de comida chatarra eso lo hemos evaluado y publicado es decir más de 2 mil 500 anuncios de publicidad de comida chatarra en un año simplemente en sus pantallas sin que los papás ni siquiera se enteren esto es entre las compañías y los niños sin que nosotros lo podamos ni siquiera consentir ni supervisar ni media e imagínese está el dato revelado por el instituto federal de telecomunicaciones de que pasan más de cinco horas promedio frente al televisor nuestros niños niños y adolescentes o frente a las pantallas no ya incluyendo pues las redes sociodigitales que hay todavía es otro tema en ese sentido doctor y considerando que los niños niñas y adolescentes son nuestro baluarte qué ha hecho el instituto bueno el instituto se ha dedicado a revisar todas las regulaciones de publicidad y a trabajar en una propuesta de reglamento de publicidad que sea más estricto que en verdad proteja el derecho de la infancia a una vida saludable y eso es algo que hemos trabajado pues con muchos grupos con grupos de la sociedad civil con grupos de derechos humanos y desde luego nosotros desde el área de la salud porque nos preocupa mucho que este sea uno de los principales determinantes de las malas dietas que tienen entonces bueno estamos trabajando mucho en ese reglamento además estamos desarrollando la evidencia para demostrarle a los tomadores de decisión al poder legislativo que este es un determinante muy importante lo que pasó con la ley de etiquetado que se quitaron los personajes de los productos bueno estas compañías están atacadas pero realmente era algo muy importante y es algo que hizo que a méxico se le diera un premio por la organización mundial de la salud es es un avance por el cual pues se ve de forma ejemplar los esfuerzos de méxico ahora sólo tenemos que hacer extensivo a otros campos porque no es el único lugar donde las compañías buscan afectar la opinión de los niños hay otros campos como las redes los influencias los anuncios los espacios deportivos los espacios de convivencia entonces bueno pues tenemos que trabajar porque es muy importante que la alimentación de los niños no esté influenciada por intereses comerciales sí totalmente de acuerdo ahora doctor que han estado haciendo ya de manera muy concreta es iniciativas de ley es decir va a haber iniciativas del poder ejecutivo en este terreno ya se han presentado algunas o lo van a manejar vía reglamentación que ya ve que tiene pues otro finalmente andamiaje jurídico institucional para que se pueda aterrizar cuál es la mejor vía que han encontrado y qué posibilidades tiene no de que esto avance dado que pues ya estamos en tiempos preelectorales claro bueno nosotros desde desde el instituto que nuestra función un poco es acompañar la evidencia para la incidencia en políticas públicas hemos apostado a todas las posibilidades porque realmente lo que nos interesa es que se vayan cerrando esos esos espacios tan 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 importantes de esa influencia entonces bueno hemos trabajado por ejemplo en una ley de soberanía y alimentación que se está trabajando desde el legislativo también una ley de escuelas saludables donde donde hay muchos componentes de estos porque las escuelas son un espacio de mucho abuso de publicidad de este estilo y desde luego también en un reglamento que son son instrumentos que se trabajan más a nivel de los sectores del sector salud cofepris profeco y pues en todos hemos identificado una serie de recomendaciones que permitirían mucho proteger esa voluntad de los niños y acercarlos más a una alimentación saludable hay también esfuerzos positivos como el plato del bien comer que se acaba de volver a lanzar y que habla de qué es lo que debe de comer un niño un adolescente que es lo que también que es lo que debe de evitar y pues ahí deja muy claro que los niños no deben de consumir refrescos ni bebidas azucaras porque les hacen daño de muchas maneras y la comida chatarra pues también no no son no son productos que deban ser parte de la dieta diaria pues de ninguna persona por supuesto perdón muy breve ahí se regularía a los influencers bueno en estas propuestas a los influencers que transmiten este tipo de publicidad de comida chatarra hemos revisado y hemos contribuido a varias iniciativas está la de estos principios pues de declarar de declarar si es un anuncio pagado o no que se han implementado en lugares como Perú y eso es algo que se ha estado analizando yo he visto que todavía no hay una ley para los influencers aprobada pero sí yo creo que eso es para allá tenemos que caminar porque pues esa es gran parte de la estrategia que hemos estado documentando ahorita ya ya lo publicamos somos uno de los primeros países que publica como las redes sociales influyen en en la exposición a publicidad de alimentos malsanos comida chatarra y refrescos en los niños entonces pues ahora ya tenemos la evidencia para poder actuar y hacer esas leyes para los influencers y también para otros tipos de publicidad no solo los influencers también hay hay este estas compañías a través de sus canales empujando la publicidad y hay otra que es una una tercera o sea hay como distintos tipos de formas en las que se encuentran con esta publicidad los niños y los tenemos que proteger doctor que bondad en lo que usted se dedica que que bueno conocer y que justamente podamos decirle a las audiencias del canal 22 todo este trabajo coordinado y de un esfuerzo que parecería ser que nunca termina y en ese sentido que recomendación muy puntual le diría a nuestras audiencias del canal 22 justamente para para también acompañar estos esfuerzos que se hacen institucionalmente bueno cuando hablamos por ejemplo de los personajes de esas caricaturas dirigidas a niños de repente hay sorpresa en el público hay incredulidad y bueno pero eso qué tan malo puede ser yo yo les aseguro que es que que tiene efectos que duran a lo largo de toda la vida hay adultos que dicen yo amo a tal personaje bueno pues imagínense ustedes lo que está causando en la alimentación y somos un país donde se mueren pues más de 45 mil personas al año nada más asociadas al consumo de bebidas azucaradas y más de 130 mil por diabetes entonces si no mejoramos nuestra alimentación si no lo tomamos en serio todos no vamos a disminuir sacar esa carga y no va a haber recursos que alcancen para darle atención en los hospitales a toda esa gente ya vimos lo que pasó con el la pobre respuesta que se tiene cuando nuestro estado nutricio no es el adecuado es bueno pues un llamado a buscar dietas saludables dietas basadas en alimentos frescos naturales y preparados y no en cosas que están hechas en fábrica claro y yo creo que también parte de la responsabilidad que tenemos en estos programas pues es decirle a nuestras audiencias que se queje también de este uso que se hace de los influencers los denuncie de que también seamos mucho más críticos con respecto a eso no claro que sí esa es parte pues desafortunadamente doctor el tiempo se nos ha terminado no quisiera despedirme nos trajo de regalo un libro que se llama hasta que los kilos nos alcancen en signos de interrogación que escribió el mismo doctor simón barquera que es una introducción desde la ciencia sobre el aumento de la obesidad y la manera de enfrentar esta pandemia nos dice doctor que esto se puede bajar gratuitamente verdad si eso este hay hay un sitio de la secretaria de educación pública donde está disponible porque se utilizó como uno de los materiales para los maestros y también está disponible a través de salud pública de méxico la editorial del instituto perfecto muchas gracias muchas gracias doctor y pues nos tenemos ya que ir al corte por favor no se vaya que le tenemos más sorpresas en se dice por ahí aquí lo esperamos qué gusto que regrese con nosotros en se dice por ahí y usted ya lo sabe y usted también defensor viene la caja mágica pues vamos a ver qué sorpresa ahora nos tiene con respecto a los derechos de las audiencias muy bien recibir programación diaria con información sobre acontecimientos de carácter político social cultural y asuntos de interés general vamos a decir que ese derecho a mí me gusta mucho viene de la ley federal de radio y televisión se recupera en la ley federal de telecomunicaciones y radio difusión de 2014 y es la obligación que tienen los concesionarios de radio y televisión en todas las entidades del país de incorporar programas informativos noticiosos es decir aunque sea un grupo radiofónico que tiene estaciones musicales y demás tiene que incluir noticiarios porque porque es una manera de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía en el caso de canal 22 pues costa contamos con un noticiario el cultural noticias 22 que es el noticiario cultural más importante de nuestro país y que busca ofrecer una información diversa incluyente plural de todo tipo de cultura que se genera pues en méxico y en el mundo pues eso es esa es la obligación es muy interesante no crees y y con su autorización defensor y otro derecho que nos vamos a echar rápido aquí es que justamente dada la importancia de ese espacio noticioso tiene que tener la lengua de señas mexicana para darle accesibilidad a todas las audiencias exacto que es lo que está ocurriendo así es en este canal 22 y en otros tantos si tiene dudas comentarios quejas escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx al formulario que está disponible en el micrositio de la defensoría de las audiencias de canal 22 y en nuestras redes sociales en twitter estamos como arroba de canal 22 y en facebook como defensoría de audiencias de canal 22 y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas y propuestas vamos a ver de qué se trata a esta defensoría llegó una una queja y un conjunto de propuestas muy interesantes en este caso de jose eduardo como usted sabe no damos los datos personales le he de platicar le de comentar a nuestra audiencia que es una queja de alrededor de 10 páginas en la que se exponen desde su punto de vista los aciertos pero también las deficiencias de la programación de canal 22 por supuesto no voy a hacer exhaustivo en referirme a toda la queja no nos daría tiempo en este espacio pero si quiero referirme en lo particular a uno de los temas a los cuales se refiere jose eduardo de la ciudad de méxico y dice él que no hay una presencia de las personas indígenas en el noticiario se refiere a noticias 22 y que también hace falta que se incluyan pues la transmisión de mayor número de programas secciones en lenguas indígenas hicimos como siempre lo hacemos un recorrido por las diferentes áreas del canal para conocer su posición al respecto y en este punto dimos la respuesta siguiente a jose eduardo en relación a la presencia y participación de personas indígenas en el noticiario así como transmisión en lenguas indígenas en programación al menos la que mayor número de hablantes tenga en el país y en subtitulaje el maestro javier aranda afirma que los pueblos originarios son una constante en noticias 22 el maestro javier aranda como usted sabe es el director de noticias de esta televisora constantemente agrega el maestro aranda damos cuenta de su pasado gracias a la estupenda labor del ina pero también y sobre todo a su presente dando cobertura a las distintas actividades culturales promovidas por la secretaría de cultura asimismo en producciones tan importantes como original este se transmite en lugar del noticiario el canal también abre el espacio a producciones como la raíz doble de mardonio carballo periodista y hablante de náhuatl difunde la riqueza de nuestro pasado y presente indígena y donde las personas de pueblos y comunidades indígenas son las protagonistas fundamentales de los contenidos otras producciones que se transmiten o se han transmitido con ese fin son por ejemplo la muestra de cine en lenguas indígenas también hemos tenido programas especiales en fin somos detallados en la respuesta que le hemos dado a jose eduardo respecto a la participación de personas indígenas en el noticiario javier aranda y esta defensoría coinciden en que es esencial hacerlo en una televisora cultural el director de noticias explica que actualmente hay una limitación de recursos para contratar a más personal no obstante esta defensoría recomienda que canal 22 y así se lo hemos dicho al director general de esta televisora haga un esfuerzo mayor o un reajuste presupuestal para que efectivamente haya una presencia cotidiana de personas indígenas en el noticiario y que hablen en su lengua pues ahí está la recomendación la respuesta como dijimos es todavía mucho más amplia pero nos hemos referido a uno de los aspectos esenciales de lo que nos dijo jose eduardo como ves mercedes interesante no súper relevante ya nos tocará ya nos tocará desarrollarlo en futuros lugares querido maestro muchas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación por favor no deje de escribirnos y es momento de abordar la máquina del tiempo ajuste su cinturón de seguridad porque arrancamos el instituto mexicano de televisión y me visión fue creado en 1983 durante el gobierno de miguel de la madrid y fue desaparecido 10 años después en 1993 ante la ola privatizadora y neoliberal del presidente carlos salinas de gortari sus frecuencias e instalaciones quedaron entonces en manos del empresario ricardo salinas pliego luego de una controvertida venta tan sólo una década duró el proyecto y me visión como todo proyecto gubernamental y me visión tuvo críticas por su línea editorial pero también debe reconocerse que aciertos con la producción de contenidos que marcaron favorablemente a varias generaciones de las audiencias uno de los programas que no podemos dejar de mencionar tuvo por nombre televidente cuyo fin era justo hablar sobre la relación entre la televisión y sus audiencias sobre los contenidos de los medios las lógicas de producción de las noticias entre otros temas televidente podría considerarse como el primer programa de la televisión en méxico dedicado de manera puntual al análisis de los medios su impulsor fue un joven profesor e investigador de la guam unidad xochimilco javier solórzano quien comenzaba a despuntar también en el periodismo televisivo desafortunadamente no se encuentra disponible públicamente la serie televidente pero en youtube encontramos uno de los programas en realidad eran dos donde participaron dos periodistas para analizar el papel de los medios frente a los asuntos de la economía por una parte carmen aristegui quien comenzó su carrera televisiva en el programa monitor financiero de mi visión y otro periodista mucho más conocido en aquellos años alberto barranco chavarri aquí una probadita de ese programa veamos lo que decía el periodista javier solórzano sobre el tema quienes deben de dirigir los asuntos económicos en los medios de comunicación porque razón no porque estemos peleando las profesiones debe seguir el periodista el periodista tiene que impulsar el conocimiento en asuntos económicos debe ser el economista que debe entrar a los medios y entonces el economista debería estudiar un poco de periodismo porque tarde o temprano a lo mejor acaba de comentarista qué es lo que debe de hacerse en este sentido también las audiencias opinaban aquí un breve fragmento en su opinión cree que satisfactoria la información económica que se difunde por los medios de comunicación pues yo creo que es la necesaria no para para que el pueblo esté enterado nada más bueno yo pienso que la información que se difunde es una información demasiado descriptiva yo creo que tocaría pues crear un lenguaje más explicativo del problema y no mostrarlo con un problema aislado sino con un problema relacionado con los otros factores en el mismo programa alberto barranco así veía la labor del periodismo económico bueno yo diría que el periodismo financiero y económico pues pasó de ser un artículo de consumo elitista que solamente era para dos tres familias en méxico que son los que tenían empresas grandes que tenían opciones de entrar en la bolsa pues ahora se convirtió en un artículo de primera necesidad casi podíamos asegurar que el periodista que hace información financiera que maneja pues tiene asegurado una primera plana y carmen aristegui planteaba de la siguiente manera como la televisión debería abordar los temas económicos la función de la televisión radica y en la exposición de las grandes tendencias y en ocasiones de los datos precisos pero no más allá porque no hay posibilidad real de hacerlo para eso están los economistas para eso estarían las revistas especializadas y creo que sería un gran avance que la televisión lograra cubrir este objetivo de presentar las tendencias y los datos precisos se dice por ahí consultó a javier solórzano el actual y nos informó que televidente se transmitió entre 1986 y 1988 años de una intensa actividad política en donde por primera vez la oposición puso en jaque al entonces imbatible partido oficial y el incuestionable presidencialismo la serie colocaba así en la agenda de las audiencias a otro actor fundamental de la política los medios de comunicación 37 años han transcurrido que la televisión se interesara también por primera vez en conocer la opinión de las audiencias sobre los medios y el periodismo y compartirla al aire muy interesante dato no le parece vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones en línea con el tema central de este programa recomendamos el sitio chatarra influencer punto mx en el que se presenta un estudio sobre cómo la industria de comida chatarra en méxico crea campañas de publicidad dirigidas a niños niñas y adolescentes a través de influencers que cuentan con muchos seguidores en las redes sociales de esta manera las empresas que producen alimentos ultra procesados y de poco valor nutritivo aprovechan los vacíos en la ley para influir en la población infantil vía los influencers con anuncios que no sólo promueven los malos hábitos alimenticios sino que se basan en información falsa sobre las características o beneficios de los productos que venden el sitio reúne evidencias sobre ello y hace un conjunto de recomendaciones para que no caigamos en las garras de esa industria también la página da cuenta de la creación de un observatorio para que como audiencias denunciamos las campañas chatarra influencer el sitio fue creado por las organizaciones tech check y el poder del consumidor a participar se ha dicho la dirección es chatarra influencer punto mx mercedes pues muchas gracias por esta recomendación yo tuve el privilegio de participar en la presentación de este informe lo moderno soy un experto pero se dio cuenta de que efectivamente como a través ahora de las redes sociales se aprovecha a las niñas y niños para venderles productos que son nocivos para su salud y finalmente eso es lo que queremos también en este programa que usted no se deje influenciar a la primera sobre esto y otros temas que pueden ser pues dañinos para su salud así que pues con esto nos despedimos querida mercedes se nos acaba el tiempo maestro gran tema y ya sabe usted acompañar a los niños niñas y adolescentes y aquí lo esperamos tenemos una cita la próxima semana nos vemos la próxima semana la próxima semana la próxima semana la próxima semana